Atención, todo lo que se relata o se dice aquí solamente es pura ficción, nada de esto es real. Si este contenido no es de tu agrado, te recomiendo ver algún otro de mis videos. Ahora sí, para las que se queden, que lo disfruten. Pónganse audífonos. One shot. Cuidas a tu novio enfermo. Eres novia de Shinichiro, el líder de los Black Dragons. Cuando lo conociste se te hizo una persona muy divertida, pero él pensó que te había gustado su mejor amigo Wakasa, haciendo todo lo posible por juntarte con él. Con Wakasa la verdad es que peleabas mucho, ya que te caía bastante mal, por cómo era su actitud. Varias veces trató de estar contigo, pero lo ignoraste. Entonces, por otro lado mirabas cómo Shinichiro se le declaraba a cada chica que le gustaba, pero simplemente lo rechazaban. Mientras tú esperabas que él se diera cuenta, pero no entendía. Y por más señales que le dabas, tampoco entendía. Era tan tonto. Hasta que por fin lo lograste, que él se fijara en ti. Benky te había dicho que si él no se declaraba lo hicieras tú, y fue lo que hiciste. No podías esperar más, y terminaste tú declarándote a él. Algo que lo sorprendió mucho ya que jamás se le habían declarado, pero al final terminó obviamente aceptando. De eso ya habían pasado algunos años. Los dos mantenían una excelente relación. En ocasiones eran molestados por Wakasa, pero siempre estaba ahí Benky que lo controlaba. Un día cuando llegas al taller de motos miraste a Inui, el cual él lo estaba atendiendo. Cuando preguntaste por Shinichiro, Inui te dijo que estaba algo mal y que lo había mandado a descansar. Decides no irte a tu casa e ir a la casa de Shinichiro, ya que era bastante raro que Shinichiro no fuera al taller de motos. Cuando llegas allá, tocas varias veces, pero no hay respuesta. Así que decides entrar e ir directo al cuarto de Shinichiro donde lo miraste en la cama. Shin, amor, ¿qué pasa? Te sientas a un lado de la cama y volteas viendo que está muy rojo. Shinichiro, estás ardiendo. Corres hasta el baño a buscar algún trapo y comenzar a ponerle trapos húmedos en la cabeza, tratando de buscar medicina para comenzar a bajarle la temperatura. Shinichiro, amor, necesito que te tomes esta pastilla. Con algo de trabajo le das la pastilla y se la toma, dejándolo descansar. Al poco tiempo reaccionó. Beny, ¿qué haces aquí? Amor, ¿cómo te sientes? Bueno, bien, creo. Cuando llegué, estabas ardiendo en tu calentura. ¿De verdad? Ayer me sentía mal, nada más. Sí, Inui me dijo que te habló, pero que le dijiste que te sentías mal y decidí venir a verte. Gracias, amor. Estás por un rato con Shinichiro. Todavía se sentía un poco con calentura. Estaba sentada en el suelo. Ven hacia acá, Tene. Abre la cobija para que entres. Bueno, solo porque estás enfermo. Le sonríes. Te acuestas en la cama muy pegada, Shinichiro. Te sentías caliente, pero no sabías cuál era la calentura que sentías. Si la de Shinichiro o la tuya. Te amo mucho. Estás muy meloso. Es que yo te amo. Deberías de enfermarte más para que estés tan cariñoso. Shinichiro te acerca mucho a él. Shin, ¿qué haces? Quiero sentir a mi novia. Como traías una falda, Shin mete su pierna entre las tuyas. Shinichiro. Me gusta estar así. Shinichiro. Sus grandes manos en tu cintura apretándolo. Estabas sintiendo bastante caliente el cuarto. Shin recarga su cabeza en medio de tu pecho. ¿Eres tan hermosa? Shinichiro. Me encanta. Jamás pensé gustarle a alguien tan hermosa. Amor, ¿de qué hablas? Siempre fui rechazado. Jamás pensé que tú, que tú te me fueras a declarar. ¿De qué hablas si eres guapísimo? Pero tú eras inalcanzable. Alza la cabeza para darte un beso al cual contestas. La intensidad del beso es tal que te deja sin respirar. Las manos de Shinichiro bajan por tu muslo, subiendo tu falda. Tocas el cuerpo de Shin por encima de su camiseta. Shin, el chico hace un movimiento para estar encima de ti. Su cara estaba roja. Shinichiro. Eres tan hermosa. Besa tu cuello. Estás muy caliente, Shin. Deberías quitarte eso. Le quitas la parte de arriba mientras tu mano recorre en su cuerpo. Ya no había vuelta atrás. A pesar de todo, amabas a Shinichiro y estabas lista para entregarte a él. Te amo, Teni. Yo también te amo, Shinichiro. Los besos se intensifican aún más. La habitación se sentía caliente y querías consentir a tu novio enfermo. Si quieres saber qué continúa, te dejo en el comentario fijado el link para ir al blog. Que lo disfrute. ¡Gracias!